8 y 16 de la mañana continuamos en Dial Radio TV y en este instante está con nosotros la diputada provincial del PRO, del Frente Cambio Mendoza Ebe Casado, a quien le damos los buenos días Diputada, bienvenida al aire de Dial Radio TV, ¿cómo le va? Hola, buenos días, muchas gracias, muy bien Bueno, terminando el año, ¿no? Terminando el año, un año largo para mí porque fue un año con nuevas tareas, con nuevas cosas para hacer, para aprender y la verdad que ha sido un año bastante arduo para mí Bien, bueno, arduo puntualmente, ¿por dónde pasó o por dónde pasaron esas complicaciones que hace mención? En primer lugar, adaptarme a una función para la cual no estaba formada que es ser legisladora yo siempre he trabajado en forma privada en mi consultorio y la legislatura es un ambiente totalmente diferente aprender a hacer leyes, aprender a manejarme en un ambiente que no es el mío eso hizo que fuera un año de mucho aprendizaje y la verdad que llegando a fin de año uno ve todo lo hecho y da satisfacción que lo ha logrado Ha sido un año de mucho aprendizaje, dice ¿Por dónde han pasado esos aprendizajes a los que hace mención? En primer lugar, adaptarse al ambiente de la legislatura yo siempre he sido una persona muy ejecutiva en todo lo que he emprendido en la vida y por ahí la legislatura es un lugar que no es tan ejecutivo sino que es más de estudio, de reuniones de ver diferentes leyes, diferentes temas en donde uno hace una ley y quizás que le lleva meses prepararla y recién la ve plasmada años después entonces por ahí uno quisiera hacer la ley y que al otro día estuviese aprobada y que al otro día estuviese aplicándose en la calle y eso no es así y por ahí esas fueron las primeras insatisfacciones del principio uno entra con mucha furia y queriendo cambiar todo y tiene que limitarse a los tiempos legislativos que no son los que uno quisiera A uno le gustaría que sea más rápido todo Todo rápido, para mí todo tiene que ser rápido Es ansiosa, digamos Sí, 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 sí Bueno, y digo, ¿cómo es el ámbito político entonces por lo que dice? No, el ámbito político por ahí uno ve en la tele Hay ciertas peleas entre partidos y en realidad este año lo que yo he visto en la legislatura que ha sido un año de consenso donde la mayoría de las leyes que se han sacado que han sido trascendentes para la provincia Han tenido mucho diálogo entre la oposición y el frente que es el que gobierna Se le han dado concesiones también a la oposición en cuanto a cambiar ciertas cosas que por ahí venían del ejecutivo y la verdad que es un lugar que se trabaja bastante por ahí diferente a lo que uno piensa desde afuera Para uno que no venía de la política uno no sabía qué es lo que se hacía allá adentro y la verdad es que se trabaja bastante en las comisiones Se estudian bastante las leyes y se discute cada una de ellas bastante Bien, estamos con Ebe Casado diputada provincial del PRO del Frente de Cambia Mendoza Ebe, y en cuanto a su labor legislativa en definitiva, ¿qué resalta? ¿qué destacaría de cosas alcanzadas? ¿cosas que logró? ¿qué cosas por ahí cree que le quedan pendientes de cara al año que viene? Sí, trabajamos con mi equipo varias leyes una de ellas que salió ayer que se fue aprobada en diputados fue hacer fiesta provincial a la fiesta de la Flor de la Vid que eso va a hacer que San Rafael inicie el calendario vendimial y sea algo para proyectarlo turísticamente y que en una época que por ahí baja para el turismo entonces es una atracción turística más que hace que San Rafael dentro de su economía lo ayude tanto en la cantidad de turistas que puedan venir o sea, les llame la atención esa fiesta y también para la gente del resto de la provincia que también se acerque para ver esta fiesta siempre la fiesta de la vendimia es la que ha llamado la atención en todos lados nosotros en San Rafael también queremos tener nuestra fiesta y que sea provincial yo creo que le va a dar cierto realce a la misma eso por un lado por otro lado hemos estado trabajando mucho con los crianceros caprinos de la provincia porque tienen una problemática que es con el puma y el zorro donde ellos por cuestiones ambientales no pueden matar a ninguno de estos animales y sin embargo estos animales generan grandes daños en sus animales que sea un zorro o un puma puede matar varios animales en una sola noche y ese es el trabajo de ellos de todo un año y por ahí se quedan sin ese ingreso y no tienen como defenderse de ello lo que estuvimos hablando durante bastante tiempo con todos estos crianceros es generar un tipo de seguro como el seguro agrícola que hay para la piedra y bueno, nuestra producción también vale y también podemos estar cubiertos por algún tipo de seguro entonces hemos hecho una ley que lo que hace es que aquellos crianceros que cumplan con las buenas prácticas de crianza o sea que no tengan ningún tipo de problema con medio ambiente puedan estar cubiertos por este seguro y este seguro lo subsidiaría el Estado a través de una ley anterior que le da un fondo a la producción caprina eso por un lado por otro lado hay cosas que salen en el día a día por mi actividad médica estuve viendo que había muchos cánceres de pulmón y muchas enfermedades pulmonares tanto en niños como adultos como causa del cigarrillo la gente por ahí no toma conciencia de que fumar frente a una persona menor o fumar frente a otra persona que no fuma le puede generar daños y esos daños se ven reflejados en las estadísticas de salud entonces una de las principales causas de enfermedad y de muerte y de cáncer es el tabaco entonces estuve trabajando con una fundación internacional de corazón que abarca este tema y con ellos y con el Ministerio de Salud de la Nación hicimos una ley que lo que hace es restringir los lugares para fumar los lugares de expendio y las propagandas en la provincia esa todavía no está siendo tratada seguramente la trataremos en la Comisión de Salud el año que viene pero la verdad que es una ley que nos llevó mucho tiempo porque se vio qué tipo de antecedentes habían a nivel mundial ya que las tabacaleras tienen toda una infraestructura legal para evitar todas las leyes que tratan de reducir el consumo de tabaco y tienen todo también una estructura económica para hacerlo entonces hicimos toda una revisión de la legislación internacional de por dónde habían buscado la vuelta las tabacaleras para romper esas leyes y con un equipo de abogados de Nación y de esta fundación hemos hecho una ley que es bastante completa y que espero que se apruebe pronto en la legislatura bien y uno más como para completar el podio para hacer los tres proyectos después tenemos otras cosas para consultarle también así que digo como para completar el podio destacó bueno esto del tabaco lo de la ley de los pumas y zorros que bueno los inconvenientes que tienen y que no pueden defenderse entre otras palabras y cuál otra destacaría estamos con Eva Casado ¿no? diputada provincial del PRO frente Cambia Mendoza hay dos que van a generar mucha controversia una es la del deporte motor que lo que trata es de regular todo el ámbito del deporte tanto de autos como de motos donde por ahí hay muchos negociados que impiden el deporte en sí entonces la idea es potenciar ese deporte acá en Mendoza pero que esté dentro de de un marco regulatorio y donde se cumplan por lo menos los los seguros necesarios para que los los que corren estén protegidos eso por un lado y por otro lado lo que hemos hecho con una ley es que se bancarice todo el juego de los casinos bien que sea a través de una tarjeta de débito que se bancaricen todos los juegos de los casinos ajá que el juego en el casino o sea que uno cuando vaya a comprar fichas o vaya a hacer cualquier cosa sea a través de una tarjeta de débito no de crédito y que esa tarjeta de débito no pertenezca a ningún plan social que esté dando el gobierno bien creo que esos son dos dos proyectos que van a generar bastante revuelo en la sociedad bien perfecto bueno y quiere comentar alguno más antes que le consultemos otra cosa o con eso estamos a veces en el día a día o las modas que se ponen las cosas que se ponen de moda he visto que los hombres ahora se dejan la barba y que se han puesto de moda las barberías y en esas barberías por ahí se usan elementos cortopunzantes que pueden ser transmisores de enfermedades de enfermedades como el SIDA u otras bien entonces hemos presentado un proyecto que el material que se utilice sea esterilizado o sea que tenga el aseguro el que el que vaya a hacer cualquier de esos eh utilizar esos servicios que el material que se utilice o sea descartable o sea esterilizado esterilizado bien perfecto perfecto bueno Ebe el año que viene hay elecciones ¿no? 2019 en San Rafael ya se saben algunos candidatos porque esta es la verdad